Bueno chicos Ahora y aquí qué? Otra vez No sé, vamos a ir preguntando Ay, ya me quiero comer a la montaña rusa Pero es que yo quiero que en esos de montaña rusa no entran Porque aún está Para agua Qué cosa es? Es el mar Para agua Ay, qué padre Hola el mar Amiguitos miren De aquí para arriba no se puede subir Pero de aquí para abajo si puedo Si podemos pero Yo puedo Yo ya estaba enojado Pensé que necesitabas esta estructura Para poder Para que pudieran entrar O sea César Me falta a mí Gracias Adiós César No te sudan las manos No te sudan las manos No te sudan las manos Vamos Vamos Hola César Hola César Hola César Adiós 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 Te estás divirtiendo? Adiós Adiós En yo Yo te veo, María. Hola, María. César. Hola, María. Sobreviviste. Acá, César. No lo sé. Gracias. ¿Ese no funciona? Sí, caballero. Yo quiero subirme en los avioncitos. César, ¿qué te pareció la rueda? Chido. Es que iba arriba. Miren, ahí está. ¿Cómo se siente? Sí. Quiero subirme a los avioncitos, ¿sabes? Ahorita, creo que es el mismo. Ah, mira, ahí viene María. Sí. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sí. Una por una. Una por una. Yo quiero este. Por favor. Hola. ¿Cómo está? Bien. Hola, hola. Suéjense bien. María. Hola. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estuvo? No, aquí, no, aquí, no, aquí. Allá, dale. Cuando nos digan. Bueno, el joven nos va a acompañar ahorita. ¿Qué pasó? Me pasé por abajo de la barra. ¿Qué pasó? Sí. ¡Otro fuego! Escuchadlo, chicos. Ahora. ¡Uuuh! ¿Listo? ¿Qué, chicos, cuándo estuvo? Estuvo. Estuvo. Miren, si le parece que... Para mi madre, a mí se muere. ¿Qué onda, chicos? No. ¿A cuándo vamos a entrar? A la casa chueca. Del conde contar. Del conde contar. Del conde contar. ¿El conde contar? Nos van a espantar, creo. No. ¿Qué? ¿Qué? Mi nombre es Diana. Soy una de las tantas y tantas amigas que tiene el conde contar. El conde es un vampiro muy pero muy amigable que se la pasa viajando por todo el mundo. Él va de parque en parque y de choza en choza. En una de sus tantos viajes conoce a sus cuatro mejores amigas. Les hablo de Grishama y Shinsashita y Diana. ¿Pero para qué voltean, sirven? ¡Ah! Ellas se lo encargaron de dejar al conde en bancarrota. ¿Y cómo el pudor hizo? Está pequeña y humilde. Pero dentro de la choza existe una maldición. Que toda persona que ingrese a alta, saldrá el chaparra, la chaparra, la placa, guarde la boca placa. Así que... Para poder ingresar a la choza, la choza tiene reglas. No se corre. Hay que guardar silencio para escuchar y dejar escuchar. Cubre boca siempre tapando nariz y boca. ¿Alguna duda? No. Con mucho cuidado me acompañas. Yo tengo una duda. ¿Tú tienes una duda? Hácelo. 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 ¿Dónde? En la casa. En la casa de Rossi. Aquí no. ¿Hasta allí? Mira la línea que está allá sola. Muy bien. Nos encontramos en Fantástica, la mascota del conde. Aquí ella también dictó una maldición. Que toda persona que quiera pasar por este túnel, antes debe dar tres vueltas. Damos tres vueltas. Uno, dos. Dos. Y otra. Damos tres brincos. Uno, dos. Tres aplausos. Y me regalan su mayor y mejor grito de miedo. Me regalan su mayor y mejor carcajada. Muy bien. Si alguno de ustedes omició alguno estos pasos, pueden que salgan sordos, mudos, ciegos, salvos, divorciados y hasta mexicanistas. Todo mucho cuidado, ¿me acompaña? Y la mascota. Mira, está chorta la chaza. Ay, mamá, está frita, está chorta. Muy bien, se puede agarrar el barandá. Hasta allí, está ahí. Hasta allí, sucesito. ¿Nos la encontramos? ¿Cómo la chaza? En Corral, aquí donde el Conde, venía a darle de beber a sus cuatro mejores amigas, Miche, Miche y Salsita Tiana. Pero un día, se dio cuenta que el agua antes de bajar, subía. Así que dio cuenta al Conde que pasaban días y días de deshidratación, Miche y Miche, mientras que Salsita Tiana termina el litro y litro, como para llenar ese macete. Como chupidadon, nos acompañan a la primera vina. Es que el señor lo está tratando. ¿Qué habla, no? Bien jugados. ¿Por qué así? Ahí se salió. Nos encontramos en la cocina. Aquí es donde el Conde, ven a ingerir estos tres elementos diarios. Se platican con su gran amiga, Escovina. Escovina era una escoba muy pero muy inteligente, que es el Conde de decir, Escovina barre, Escovina barría. Escovina sacudé, Escovina sacudía. Pero al pasar los años y tras caer la maldición, Escovina se volvió una escoba muy pero muy floja, que lo único que hacía era pararse. Le damos un fuerte aplauso. Con su manita derecha al frente, le decimos adiós. Adiós. Y con mucho cuidado pasamos a la segunda habitación. Aquí, 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 aquí. No sé Chabelo, pero está bien. No sé Chabelo. Está bien. Muy bien, nos encontramos en la segunda habitación. Meditación. Aquí es donde el Conde viene a meditar. En el lado del banco, las mayores a 100, y en el lado de las sillas, las menores a 100. Para demostrarlo, voy a ocupar de tu ayuda. Pásate. ¿En el computador? Vuelvanse ya. ¿No regalas tu nombre? Dayana. Dayana. ¿Tienes seguro de vida? ¿No? Bueno. Así está. Vuelvanse para allá. ¿Qué eliges? El banco o la silla. Muy bien. Te vas a subir al mato. Por esos escalones. Te vas a subir. ¿Sí? 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 ¡Basta! Alguien bien paradito y bien derechito. ¿No? ¿Sin recargarte? Ahora, el día que tú quieras atraer. No te vayas a mover. No te vayas a mover. ¿De la manera fácil o difícil? De la fácil. De la fácil. Muy fácilmente vas a brincar. Vas a dar 8 vueltas en el aire. Y te agarras la anelabrica y te vas en el punto prado. ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, con su bracito derecho al frente. Le decimos adiós. Adiós. Y pasamos a la tercera habitación. ¡Sí, sí! Yo quiero saber cómo funciona este. Está pasada. Muy bien, chicos, nos encontramos en la tercera y última habitación, donde el conde venía a hacer ejercicio. En el lado del baúl, alce a sus sentadillas y en el lado de la cama, sus abdominales. Mara de Móstralo ocupa la ayuda de un hombre fuerte, un hombre adulto. ¡Anda tú! ¡Ay! ¡Sí, andas! ¡No eres un chavo! ¿Era el segundo morado? ¿Dónde va? ¡No, es que me caló! ¿No le gala su nombre? ¡Uri! ¿Usted se considera una persona fuerte, valiente o solamente su nombre? ¿Fuerte, valiente o no? Un poquito. ¿Y hombre sí o a veces? No, sí. ¿Seguro? Muy bien, entonces ahorita nos va a demostrar. ¿Quién es el baúl o la cama? El baúl. Muy bien, se va a sentar como una linda señorita. ¿Cómo se sienta una linda señorita? Así no, sí, no, sí. Pero si bien que le haya... Una linda señorita, solamente junta las piernas y sus manos en la rodilla. Sí, sí. Pero ya me hizo dudar Así que sus manos en la nuca Nos va a regalar tres sentadillas Y nunca la choza, ni agarrarse Solamente sus sentaderas Para el bowl, para yo contarle uno ¿Dios? Sí, con quiero diez Una Hasta abajo, hasta abajo Dos Dos y media Dos y tres cuartos Y tres Le damos un aplauso Muy bien, en este momento nos acabo de demostrar Que sí puede llegar a ser una persona fuerte Valente Y hombre, no se hizo dudar Así que le damos un aplauso para pasar a su vez Muy bien chicos, de esta manera cumplimos el recorrido Sin antes comentarles Desde que su lado izquierdo encontraron una hormigrante Un enorme gran esperbo Y noten que todo esto de la maldición es una gran tira Si ven algo en su eco raro o fuera de su lugar Es totalmente de favor De mi parte ha sido todo Que se sigan y me entiende Que tengamos esta tarde Gracias ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no se sigan así? Es que supuestamente juega con la gravedad Porque ustedes están arriba Bajan por el túnel Y a la hora que están bajando Ustedes bajan rápido Cuando suben Es como que les da el golpe ¡Chichir! 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 ¿Quién está gritando ahí? Mi madre ¿Dónde está gritando? ¿Quién está gritando ahí, Sérgio? Ella ¿Quién es ella? Es bien sensible ¿Es muy sensible? Cuando me acuesten ella Ay, espérate, me dueles ¿Me dueles? Ay, no Mira, vamos a subir Aquí son 10 y 4 Son 14 y 14 No es número ganador Ok, mucha suerte Aquí son 8 Y son 11 Está marcada como premio 5 Muy bien ¡Sí! 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 Y la entrega de la tortuga ¡No! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Qué les pareció a los juegos? Bien Se lo gané Se lo ganaron Los dos porque los dos participaron, ¿verdad? Es que Oigan, ¿qué tal si un día duerme? ¿César con él? Sí Y yo otro día duermo con él Sí se puede porque los dos participaron ¿Cómo ves esta? ¿Tú, Fren? Esta noche tú duermes con él y la segunda noche... Sale Hoy duermes con él ¡Aaaah! Abrazo, abracito, abracito ¡Aaaah! ¡Ay, me golpeaste! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, chicos, pues vamos a despedir el video Qué bueno que se la pasaron muy bien En la selva mágica ¡Sale! Bueno, chicos, nos despedimos ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo video!